Gorda, gordo, te doy la bienvenida a este espacio hecho especialmente para aprender temas relacionados con manualidades y regalos. En esta ocasión traigo esta cajita sorpresa que la idea es aprender a cómo hacerla y es súper fácil. Voy a mostrarte el paso a paso de cómo elaborar esta cajita. Antes de continuar, quiero contarte que tenemos contenido para aquellas personas que tienen su emprendimiento con temas relacionados a las manualidades y los regalos. Entonces esto es una manera de ayudarlos de cierta manera con ideas para que tengan opciones para su emprendimiento. Este se puede encontrar en la parte de abajo que voy a dejar toda la información y además está el grupo de Telegram donde tenemos todas las plantillas que hemos realizado para que ustedes utilicen y son completamente gratuitas. Primero son dos piezas, iría esta pieza de esta manera y esta de esta otra. Para eso necesitamos dos piezas, que sería esta y las medias serían 32.3 y de 10.8. Cada uno de estos tiene 10.8, este tiene 10.8 y este tiene 10.8. Esta figura, que sería una cruz, tiene en cada uno de los lados mide 10.3 centímetros. Listo. Entonces lo que hay que hacer primero es forrarlo. Esto es cartón industrial, entonces para poder hacer estos pliegues, aquí se puede notar que dejamos un pequeño espacio sin cortar. Esto es lo que nos facilita para poder hacer el pliegue de cada una de las figuras. Lo mismo pasa aquí para poder hacer la cajita. Se tiene que hacer con mucha delicadeza el pliegue, o sea el corte para poder hacer el pliegue. Se tiene que forrar. Para este lo que se va a realizar es, tenemos el pliegue y este lo vamos a recortar y se va a pegar con cinta desmascarada. Para poder hacer, para poder que esta tapita abra hacia los dos lados, porque si no, pues no abre más hacia acá. Y ya forramos todo. Este es un espacio hecho especialmente para que podamos aprender y disfrutar del proceso. Recuerda que es un proceso y hay que practicar. Ya teniendo esta figura recortada, con cinta desmascarada hay que pegarla y dejar un mini espacio, o sea es un pedacito chiquito. Hay que tratar de que un pedazo de la cinta entre por todo ese espacio pequeño que estamos tratando de que quede entre ambas piezas. Ahora se dobla esto hacia adentro, el sobrante, tratar de que también quede el espacio que tenemos por dentro. Mira que ahí estoy metiendo la cinta, queda este espacio y dobla hacia adentro y dobla hacia afuera. Ahora, le voy a pegar otro pedazo acá, pequeño. Y ya. Ya, de esta manera tenemos la primera figura para poder forrar. Para forrar la cajita voy a utilizar papel iris de este color azulito claro en toda la caja. Ahora, voy a dejar un centímetro de cada lado. Un centímetro de cada lado incluso que de acá hacia acá pase un centímetro. Tiene que quedar un centímetro por todo el borde. Entonces teniendo ya el papel recortado quedaría algo así. Y para poder hacer la de este lado voy a utilizar otro pedazo de hoja iris, otra hoja normalita. La doblo a la mitad y de acá tomo la medida de la tapa. Lo mismo sería un centímetro por cada lado. Ya tenemos las dos medidas guiándonos de esta figura. Y ahora falta pegar. Para pegar empezamos con esta primera. Y hay que pegar cuadro por cuadro. Con Pegastig facilitamos más el proceso en caso de que nos vayamos a equivocar. Primera tapita. Ubicamos que vaya a quedar todo el espacio que necesitamos. Algo así y se pega. Se le da la forma de la tapita para que no vaya a quedar ninguna burbuja. Y doblamos acá. Le echamos un poco de pegastica a la hoja. Pegamos acá. Se dobla la figura. Así. Y pegamos. Dando, metiendo el iris por acá. La hoja iris por acá. Se le tiene que dar toda la forma. A la caja. Aquí, para reforzar lo que hago y como para que termine de pegar, hago esto. Ahora se le echa Pegastig otra vez al papel y a la figura. Volvemos a hacer el mismo procedimiento donde pegamos acá. Y ubicamos la tapa de esta manera para poder pegar lo que queda aquí. Se le da la forma, como hicimos en la primera tapita, para que esto no se vaya a dañar cuando vayamos a doblar. Es importante. Se ubica así para que pueda pegar. Ahora le vamos, lo vamos a pegar todo lo sobrante hacia adentro. De la siguiente manera. Corto aquí. Así. Aquí. Así. Lo mismo en cada lado. Y en este. De esta manera. En diagonal. Todo en diagonal. Ahora se pega hacia adentro. Quedando así se recorta este pedazo que no necesitamos. Con cuidado de que no se vaya a dañar el resto del papel. La cosa iría así. Ahora, a parar este. Con este pedacito de hoja que recortamos. La idea es tratar de pegar este lo más cercano posible al doblez. Quedaría algo así. Ahora, vamos a hacer otra vez los dobleces hacia adentro. Y los cortes. Sería en diagonal. A la punta de cada extremo. Y este no lo hay necesidad de que, de hacer ningún corte. Lo pegamos así. La cajita lleva de esta cinta. Y utilizo 30 centímetros para la parte de arriba y para la parte de abajo. O sea, recortar dos tiras de 30 centímetros aproximadamente. Esta es cinta de regalo. Para evitar de que se empiece a deshilachar. Utilizamos un poquito por encima para cerrar las puntas. Y en ambos lados. Ya, con eso cerramos y tiramos. Como que era así. Un pedacito. Y la otra. En toda la mitad. Lo mismo con la otra. Ahora, con la palina se va a tomar la medida de la figura. De la parte de encima. Hacemos una señal más o menos aquí. Para que sea acá. Ni siquiera en la mitad. Un poquito más arriba. Y le damos un centímetro más hacia adentro. Para recortarlo. Esto es para poder tapar acá. Y ahora hay que pegarlo. Aquí volvemos a hacernos lo mismo que hicimos con cada una de las secciones. Para poder forrar. Tiene que quedar muy bien pegado en este olvido. Ya quedaría algo así. Recuerda que si tienes tu propio emprendimiento. Y te gusta el tema de las manualidades y los regalos. Tenemos contenido especialmente para que puedas utilizar. Es una manera de brindarte ayuda. De cierta manera con ideas. Para que puedas ampliar más tu portafolio de productos. En tu propio emprendimiento. Para acceder a este contenido. Te lo dejo todo muy bien organizado. En la parte de abajo de este video. En la descripción. Allí te explico exactamente todo. Con respecto a este contenido. Y recuerda que también tenemos el grupo de Telegram. Que es donde te brindamos todas las plantillas que hemos realizado. Para que puedas utilizarla. Y son completamente gratuitas. Para esta parte. Para forrar la parte de adentro. Esta es la manera como yo lo hago. Hay muchas maneras. Utilizo hojas normales blancas de resma. Para poder forrar la base por dentro. Se recorta un cuadrado para pegarla aquí en la mitad. Y continuar con estas dos. Ahora para forrar la base por fuera. Se necesitan la mitad. Doblar una mitad de hoja iris. Y esta de esta manera. Y se cortan a la mitad. Para recortar esta. Por donde está doblada. La idea es recortar 5 milímetros hacia adentro. Que sería más o menos la medida que necesitamos para poder forrar una de las tapas. Más o menos así. Se utilizan primero estas dos. Que irían. Así es. Un centímetro. O dos. De distancia aquí. Aquí que haya. Espacio. Pegamos. Nos aseguramos de que no quede ninguna burbuja. Se le da la horma. Hacia los lados. Y a echarle pegastik a los lados. Para pegar en esta parte. Hay que cortar aquí. Derecho. Y aquí. Derecho. Primero se pega este. Y después se pegan los extremos. Para poder pegar esta hacia adentro. Se recorta aquí. Recto. Aquí recto. Cortamos un pedacito. A los extremos. Aquí. Que no esté a la misma medida. Sino un poquito más pequeño. Lo mismo a este. Y acá. Pegamos. Los extremos. Y se pega este. Hacia adentro. Ya queda una de las. De los lados. Forrado. Ahora. Hacer lo mismo que hicimos con este. A este lado. Ya teniendo estos dos lados forrados. Vamos a forrar los otros dos. Con las tiras largas. Se deja un centímetro aproximadamente. O dos centímetros. Y se pega. Corto el exceso. Pego. Hacia adentro. Y este también se pega. Hacia adentro. Pego aquí. Hacia adentro. Teniendo cuidado. De que no se vayan a romper las esquinas. Y acá. Y acá se pega. Tratando de que no quede ninguna burbujita. Entonces ya queda. Esta lista. Y esta lista. Ahora a pegarlo con silicona caliente. Primero. Esta parte de acá. Aquí. Se pega bien. Se hace presión. Y pegamos en esta parte de la base. Así. Se hace presión. Tratando de que quede lo más pegado posible. Y. Ya tenemos la cajita lista. Y esa es la manera como se hace esta cajita sorpresa. Espero te haya gustado y te haya servido la idea que te brindé el día de hoy. Si tienes alguna duda o algún comentario que quieras hacer. En la parte de abajo tienes todo un espacio donde puedes expresar lo que sientes. Lo que quieres. Y lo que deseas encontrar en este espacio. Espero poderte brindar muchas más ideas. Y eso sería todo.